hola 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 aquí cocinando conmigo con el visita quiero traerles que voy a coser 4 libras y media de frijoles salvadoreños y estos son los ingredientes que yo le pongo miren está todas estas son las hojas del puerro yo no las voto miren yo las ocupo para los frijoles una cabeza de ajo y tres hojitas de laurel y sal al gusto así los he cocinado yo siempre así que miren cuatro libras y media de frijoles y los ingredientes como les dije así que tres hojitas de hojas de laurel todas las hojas del puerro y una cabeza de ajo y la sal al gusto así que comencemos aquí están ya lavados los frijoles ya están lavados los frijolitos bien lavado ahorita lo voy a poner en la olla aquí ya tenía mi olla ya con agua ya hirviendo como pueden ver aquí vaya a mí despacio porque siempre me pasan accidentes y quiero agradecerle que hace ya varios años por un amigo de mi esposo encontramos esta bodega donde venden los frijoles salvadoreños yo es car castillo gracia un abrazo fuerte de parte de la familia cruz así que éste en los l dio la la dirección a mi esposo y así fue como lo encontramos estos frijoles son bien blanditos y gracias edgar gracias gracias aquí va el puerro miren aquí va las tres hojitas de laurel y la cabeza de ajo así que esto esto lo voy a dejar cocinando por unas tres horas así que ahí los miramos frijoles ahorita le voy a poner la sal y las sales al gusto de cada uno miren yo lo que yo hago este aquí en este instante le saco la cabeza de ajo porque los frijoles ya miren yo se los saco la pongo ahí a un ladito y también le saco las hojitas de laurel miren así como aquí ya está una se las saco miren aquí está la otra son tres la que le puse ahí tengo un recipiente no vayan a pensar que lo que es a veces le encuentro rápido y a veces no pero así estamos miren vamos a ver los frijoles ya están un poquito de sal me les hace falta que le voy a poner otro poquito de sal pero en la sopa como está si le hace falta un poquito de sal y van a ver cómo lo voy a acompañar con lo voy a acompañar con un arrocito y unos huevos duros así que esperen el plato para que vean cómo se lo voy a preparar como pueden ver aquí se están ya los frijolitos arroz quesito salvadoreño uno huevito duro y por supuesto unas tortillitas hechas a mano gracias gracias por ver mi vídeo gracias chao chao espero también que me sigan allí en el en mi otro nuevo canal evis blog gracias muchos saludos miren así quedo miren la sopita de frijoles con tortillita huevito arroz y quesito salvadoreño y unas tortillitas hechas a manos por su servidora hola aquí con mi visita quiero decirles que me pueden seguir en mi nuevo canal evis blog y también por instagram me pueden me pueden buscar por evis cruz y en el facebook cocinando con evisita ahí les muestro también muchas cosas y me pueden seguir en todas mis redes sociales así que ahí está pues ya vamos a jodisita blog ella es una joven madre que está pasando por una enfermedad este bien bien grave que es el cáncer y a ver si lo podemos seguir así que ahí está el dato gracias por seguirme cocinando con evisita y por evis blog aquí va un saludo para el poeta don joel muchos saludos don joel sé que tiene su familia su esposa que dios me lo bendiga así que este por tan bonito comentario así como dice don jonathan el poeta del 4k bendiciones chao chao hay un saludo para doña clavis y don mauricio muchos saludos que dios me lo bendiga los quiero mucho con todo mi corazón así que chao chao allí va su saludo jennifer fuentes ella me pidió un saludo muchísimas bendiciones preciosa por siempre por siempre comentar tan bonito mensaje gracias así que ahí van sus saludos bendiciones chao chao también quiero saludar a gaby blog la pueden buscar ahí como gaby blog ella es muy linda persona hace videos también así que gaby blog muchas bendiciones que dios me la bendiga y mi respeto para ustedes este es mi nuevo canal que me pueden seguir miren evis blog ahí me pueden seguir miren